¡Mueros, capilleros! Bienvenidos a FrankyQuest, soy Frank y estamos hoy con un nuevo vídeo de Monster Hunter World Iceborne. En el vídeo de hoy, chicos, lo que vamos a traer básicamente son las nuevas novedades, valga la redundancia, del Festival Floral. Como estáis viendo, básicamente de fondo, después estamos en este pequeño dancing y la música y demás. Está todo redecorado con el tema del Festival Este nuevo, con el tema lleno floreado, básicamente, de ahí que se llama Festival Floral. Bien, y preguntaréis, ¿qué cosas nuevas han traído este nuevo evento? Pues muy poquitas, la verdad. En cuanto a eventos, solo tengamos, digamos, en forma resumida, tres eventos nuevos, ¿ok? Que voy a enseñar ahora a profundidad. Una nueva, digamos, armadura de que podemos creárnosla y también superpuesta. Y lo que sería, por fin, la sincronización entre consolas, los eventos de consolas y eventos de PC, ¿vale? Dicho esto, chicos, vamos a verlo entonces uno por uno, cada uno de los eventos que tenemos disponibles. Ah, eso sí, se me olvidaba. Si preguntáis, básicamente, por dónde está la Cool Betaro nueva y la Namiel, deciros que todavía no están disponibles, ¿vale? Deciros que eso seguramente va a entrar a finales de este mes, no en una fecha concreta todavía, no se ha dicho nada todavía. Pero bueno, no pasa nada, la veremos tarde o temprano. Bueno, y como sabréis, ya está hecha la sincronización, por tanto, salta tanto a la vez en PC como en PC4. Y no os preocupéis por ello porque retenemos en profundidad a su debido tiempo. También deciros, chicos, que con este nuevo evento se ha metido también en lo que sería en PC las variantes que faltaban, que es el Rayan Furioso y el Berkidios Nuclear, más las nuevas novedades de ese parche en concreto que sería en Play 4, como puede ser tema de mejoras de nuestra máquina de vapor. Bueno, si no sabéis de qué estoy hablando, básicamente, chicos, deciros que tenéis un vídeo por aquí, que pondréis una tarjetita ahora, en el cual digo todas las novedades que han entrado nuevas en estas notas del parche 13.00. ¿Ok? Y también, aparte, tengo otro vídeo más donde hablamos también de lo que serían las variantes del Berkidios Nuclear y lo que sería el Rayan Furioso. ¿Ok? Si no lo habéis chequeado, déjalo para el final, una vez que tengamos este vídeo, podéis ir a verlo sin ningún tipo de problema. Igualmente tendréis la tarjeta por arriba para que tengáis ahí pendiente. Y también tendréis eso en la descripción, si no me olvido, o como comentario fijado. Bien, chicos, después de toda esta charla o charleta, vamos a ver entonces esos nuevos eventos que han entrado disponibles, que son importantes a hacer. Como veréis básicamente en mi cabeza, habréis visto un pollo amarillo, ¿vale? Os preguntaréis cómo se consigue ese casco maduro superpuesta. Es muy sencillo. Tenemos que irnos a nuevas misiones, vamos a rango maestro, eventos, y vamos a tener una misión que se llama Disparando al Aire. En la cual lo que tenemos que hacer básicamente es capturar a 5.000 batidos volantes. Si no sabéis exactamente dónde salen, chicos, vais a ver exactamente ahora un pequeño clip donde Caliope me enseñó a mí, porque yo tampoco tenía ni idea dónde era. Es la zona donde se pueden farmear bastante fácil. Y es realmente uno de los bichos de fauna de los altipagos coralinos. Bien, tenéis que ir justamente a esa zona que estoy viendo ahora mismo de fondo. Y una vez que vayáis ahí, capturáis los 5 y listo, ya tenéis la misión hecha. Decido que aunque lo hagáis una vez, es suficiente para poder clastearos esta madura superpuesta. Y bueno, chicos, y ahora para lo que estéis viendo justamente en pantalla, para conseguir las duales de pescado, las sardinillas, como digo yo, que están bastante graciosas, eso sí, cuando pesquéis con ellas vas a ver cómo se dobla completamente, lo cual es gracioso, decirlo así. Pero decirlo que tampoco es tan nada mal. O sea, no la subestiméis porque tiene un daño bastante bueno para zonas duales. Aparte de la afinidad, el elemento de agua y un filo morado, aunque sea muy poquito, o el toque maestro o la propia habilidad de estas duales, te puede venir bastante bien para poder hacer bastante daño. Porque son de las pocas armas que tienen habilidad propia, como es el tema de acabador protector. Lo enseño aquí en profundidad. Fijáis en la habilidad, acabador protector. Que va a ser que lo que va a hacer es que cuando afilemos el arma, durante un tiempo no se van a afilar. Así que puedes aprovechar por más tiempo ese filo morado. Bien, ahora la pregunta, ¿cómo se consigue? Muy sencillo, otro evento. Simplemente se nos vamos a una misión, nos vamos a eventos. A con maestro, evento. Aquí vamos a tener una misión que se llama caballa, cuchillo voy a hacer. Básicamente es una misión de pesca. Creo que es la primera misión de pesca que tenemos en Monster Hunter World. Y es bastante tranquilita, bastante relax. A mí me vino bastante bien, te digo. Le hice con Calipa, si me equivoco, fue cuando le hice por la noche. Y bastante relax. O sea, solo tienes que atrapar dos caballas cuchillo. Si vais con compañeros, la hacéis en un plis plas. Si hacéis por vosotros mismos, tenéis que esperar un poquito hasta que salga, o mejor dicho, hasta que respaune el caballo cuchillo. Pero sale, por ejemplo, la zona 1, la zona extrae de agua y suele salirte. A menos a nosotros nos salió en esa zona. Vale. Estoy haciendo, chicos. Básicamente estas duales las podrás crastear con simplemente hacerlo una vez. ¿Vale? Lo que sería completar el evento una sola vez. Tendréis para haceros las duales. Pero necesitaréis otro vale más si queréis mejorar al siguiente nivel. Que como veis, básicamente va a pasar de 280 daño base a 322. Y el filo también va a aumentar, aparte de su elemento de agua. Por lo tanto, está bastante bien que las mejoreis. Si no me equivoco, ustedes van a ser las mejores duales de agua que hay. Así que, bueno, si no tenéis ninguna, es una buena oportunidad. Y bueno, compañeros, una cosa antes de pasar a lo que sea el evento Assassin's Creed. Deciros de que también, como todo festival, vamos a tener nuestra propia armadura para crastearnos. Y como veis, básicamente es la armadura de flores. O menos dicho, la armadura de rosas. La cual, como veis, tiene una estética muy española. Muy en plan sevilla, floreado, etc. O sea, me gusta bastante. Me gusta bastante, la verdad, en cuanto a diseño. Va a ser una armadura como para hombre, en plan cervantes, por así decirlo. Pero bueno. En fin. Co-17, chicos. El tema de las habilidades que nos va a dar esta armadura va a ser, como estáis viendo aquí en pantalla, las típicas, más la bendición floral, que te va a hacer que ganes más fácilmente y vales. Esto como en cualquier otra armadura, como puede ser la Alstral, la Fenju u otra. En cuanto a las armaduras, te va a dar bono de esmayo, lo que es el casco y tres espacios de joyas, una de rango 3, rango 2 y rango 1. Luego, la chaqueta te va a dar un bono ataque nivel 3 y una joya rango 4. Los guantes te van a despertar la herramienta nivel 3. Lo voy a estar bastante bien para combinarlo con algún tipo de build que se centre simplemente en suporto o alguna cosa similar. Y te va a dar una joya rango 4. Lo que sea la cintura, te va a dar una joya rango 4 y una joya rango 1 y un bono de esmayo temporal nivel 3. Y por último, los pantalones. Te van a dar una joya rango 4 y una joya rango 1, más el nivel de habilidad rompepartes nivel 2. Como veis, la armadura creo que sea demasiado buena en cuanto a habilidades, pero se podría hacer algo si lo llegas a combinar con, no sé, otro tipo de build. Creo que puedes coger una pieza de esta para combinarla con otra. O al menos lo que hay dex me ocurre. De todas formas, yo si acaso, si la haría sería simplemente para sacar los vales lo más raro posible para luego poder hacerte la madura superpuesta. ¿Ok? Quien se traeis vales VIP. Yo personalmente ahora mismo no tengo ninguno, pero sabréis que siempre, como en todos los eventos, habrá su vales floral VIP para poder hacerlo. Cuando tenga yo 5, podéis craftearos la armadura. ¿Ok? Bien, aparte de eso, chicos, también deciros que tenéis también un nuevo colgante que está, si no hay que ir por la segunda página, aquí estaría, ¿vale? Que sea el ramo de flores. También podéis craftearoslo con 3 vales florales. Normal, no nos falta que sean VIP. También, nuestro camarada, que ya habéis visto antes, también tendrá su propio set, por si decirlo, un equipo estándar. Vamos a la parte final. Aquí lo tenemos, ¿vale? Que sería este. La verdad es como en plan la típica muñeca porcelana. Es un poco creepy. Todo se ha dicho en la cara y demás. Pero bueno, le he dicho creepy y me ha mirado. Eso me da mal rollo. Bueno, compañeros, otro pequeño detalle a tener en cuenta que no he comentado en festivales anteriores es el tema de la tarjeta de gremio. Si no vamos a la tarjeta de gremio, aquí podemos ver lo que sería el fondo cortina de flores que es de este festival, ¿ok? También tenemos lo que sería el tema de títulos nuevos para este festival también. Si no vamos para el final. Aquí está, ¿vale? Chicos, básicamente estos serían los títulos que podemos conseguir, que sea rayo de sol, exquisito, rosa, ramo y estética. Vale, eso se indicamos los títulos que tenemos disponibles por este festival. También hay lo que serían nuevas poses para nuestro felino y demás, como podemos hacer este tipo de pareja atractiva. También es que están añadidos. Y lo que sería el fondo. Ya lo dije que es cortina de flores. Básicamente nos vamos a eventos, rango maestro, nos vamos a la segunda página. Y tenemos aquí una misión que se llama el asesino, ¿ok? Que es básicamente cazar a un argacuga curtido. Una vez que lo hagamos, podemos conseguir la mejora de capucha asesino. Si no tenéis la capucha asesino todavía, deciros que tenéis que haceros la misión, primero que nada, de evento, de rango alto, que se llama SMF. A ver si la veo. Aquí está. Vale, que sería esta. Cuando completéis esta misión, nos va a dar la capucha asesino. Lo comento por si a alguno le falta por hacer o conseguir lo que sea, aprovechar ahora para pillarla. ¿Ok? Pues compañeros, básicamente con esto es todo lo que tenemos. Es básicamente las nuevas añadidos que hay. Si queréis ver un poco más los eventos importantes a tener en cuenta, deciros que tenéis un vídeo anterior que todavía sigue valiendo para este festival. Porque los eventos nos han cambiado, siguen siendo los mismos. Así que chequeadlo si queréis ver otros eventos importantes. Estos son, digamos, los nuevos que han entrado. Y repito una vez más, chicos, la Curve Tarot y la Nea Miel Archicurtida entrarán posiblemente a finales de este mes. Puede que antes, pero como digo, no hay una fecha concreta. Yo estimo, ¿vale? Por lo que he visto más anteriormente en otros eventos, que saldrá a finales. Lo más probable. ¿Ok? Bueno, chicos, lo he dicho. No comento las asunciones limitadas porque, como sabréis, van a ir variando cada 24 horas. Pero sí es momento de que aprovechéis de otros festivales a hacerlas. Porque son, cada 24 horas tenemos nuevos, digamos, nuevas misiones. Y al completarlas, tendremos lo que sean vales florales. ¿Ok? Con lo cual podemos hacer las armaduras que necesitamos de flores. O podemos usarla para cualquier otra cosa. También te van a dar vales de flores de primavera. Como estoy viendo aquí. ¿Ok? Y vales de flores normales. Bien. Pues, chicos, lo he dicho. Aprovechad a hacer ese tipo de cositas. Entrar cada día porque van a darte, creo que son unos 2 vales por eso. Por cada vez que entres, cada 24 horas. Y también, aparte, lo que sean las tiendas, van a estar normalmente con el precio reducido. Así que si tienes que comprar alguna cosa en concreto, como puede ser pociones, polvo de vida o algo de esto. Podés aprovechar a pillároslo ahora. Ahora es el momento. Compis, sin más. Me pido yo ya. Espero que este video sea de mucha utilidad. Sobre todo la gente que está empezando en esta temática. O está empezando a jugarlo ahora. Y nada, espero veros en los siguientes. Os mando un saludo. Un fuerte abrazo. Y como no, nos vemos en el próximo video. ¿Ok? Así que, chicos, como siempre decimos, happy hunting. Nos vemos en el próximo video, chicos.